No habiendo... Sí, diputada Zarruti. Gracias, Presidente. En nombre de nuestro bloque, creo que de interbloque, queríamos manifestar nuestra alegría de que la vicejefa esté presidiendo la reunión. Nuestra alegría también es que después de tanto tiempo sea una mujer la que presida las sesiones en la legislatura. Y nuestros votos para que esto continúe durante todo el año, durante todo el mandato, y que cumpla con dos condiciones que no pudo cumplir la vicejefa anterior, que es presidir las reuniones y terminar el mandato. Así que le deseamos éxito en los dos temas. Gracias. Muchas gracias. Y lo que tengamos que debatir, lo debatimos abajo, porque como usted sabe, no corresponde que el Presidente debata. Sin más asuntos que tratar. Diputado Raffo, sí. Disculpe. Presidenta, nuestro bloque hace propia la palabra de la diputada Zarruti y se congratula de que la vicejefa de gobierno esté en esta casa cumpliendo con sus funciones. Muchísimas gracias, diputado. Y ahora, sí, sin más asuntos para tratar y con unas felices fiestas para todos, vamos por terminada la sesión.